La verdad que si es complicado, porque como dice el dicho salvadoreño, Coyor el quebrado, Coyor el comido, es así bajo, poco a poco, y la verdad que yo siento que como tengo las ganas de trabajar, se van viendo los detalles que se van haciendo, aunque falta mucho. Entonces esta es sin fines de lucro, este hogar es sin fines de lucro, depende de ayudas, de terceras personas. Se les da puesto, por ejemplo, cuando trae un anciano, se les pide una cuota a la familia, a veces simbólica, pero tenemos casos donde nosotros los hemos asumido, entonces así ya la cuestión es un poco más complicada, solo que el tema de la salud, tú sabes que ya uno de cierta edad en adelante ya se requiere de algunos medicamentos que se vuelven crónicos. Así es. Y entonces eso genera también un cierto gasto, también el tema del funerario, que hay que pensarlo. Sí, también, sí. Y eso es lo que vamos, no es... Se ve sencillo cuando uno le dicen, porque a mí cuando me dijeron mis superiores que venían para acá, me dijeron, tranquilo, tú andas, te vas a dedicar a estudiar, porque a mí me gusta mucho lo que estudias. Y pues... Vas a tener tiempo. Todo está tranquilo. Y cuando vengo yo encuentro un montón de cosas que... Procesualmente, en dos meses casi, ya he arreglado la mayor parte de las cuestiones administrativas y ahora estamos trabajando en las cuestiones prácticas. Ok. También del decor, porque una de las cosas que habla mucho recto es el decor, o sea, que se vea bonito. Sí, sí, sí. Entonces estamos interesados también en eso. Y eso es lo que a veces provoca pensar que la obra goza de mucho de eso. Sí. Pero, como les digo, o sea, se va construyendo granito de arena, granito de arena y eso es... De veras que es desastante. Sí. Bueno, entonces, por acá, ¿cuántos ancianitos tiene o personas de tercera edad? De la tercera edad tenemos actualmente 16. 16. Ok. La mayoría son mujeres. Ok. Hay uno que estaba en un estado bastante delicado de salud, que no quiere ni comer. O sea... ¿En qué edad oscilan ellos? De los 74 a los 94. Bueno. Ok. Bueno, entonces, nosotros venimos porque la mamá de esta muchacha, creo que Jennifer, se comunicó con ella. Uh-huh. Y, entonces, le hizo saber la necesidad de... Bueno, en este momento estamos en un proyecto de entrega de silla de ruedas, andaderas, muletas. Entonces, le hicieron, nos hicieron llegar a través de ella, prácticamente, la necesidad de acá, de contar con esos elementos. Así de que, actualmente, como les decía, estamos en eso, en la entrega de silla de ruedas, para las personas de ya tercera edad, o cualquiera que la puedan necesitar, personas o niños incapacitados o discapacitados. Entonces, aparte de eso, también nos dijeron que en alimentos también, aseo personal, aseo en general. Entonces, pues también les traemos ahí también una dotación de productos. De verdad, no hemos tenido dinero para presentarlos, pero para mí es un gusto verlos y que se dedican a estas obras de caridad también es laudable. Muchas gracias. A Dios les siga bendiciendo y bueno, ánimo, ahora están jóvenes. Muchas gracias. Y también, bueno, ustedes que tal vez no saben mucho del canal, esta ayuda viene al 100%, prácticamente, de parte de personas, así como la ayuda también al hogar. De personas de buen corazón, de que siempre quieren, están dispuestas a ayudar, a veces sin conocer las personas que están ayudando, nada más porque sienten la necesidad de poder ayudar al prójimo. Entonces, esta ayuda, la silla de ruedas y los productos que traemos, es dinero que ellos mandan a través de nosotros, para que nosotros seamos como un puente para poder llevar esta ayuda. Así que viene de parte de esas personas de buen corazón. Y tal vez al conocer un poco más las necesidades, pues tal vez algunas personas digan, yo quiero estar ayudándolos a ellos también. Yo quisiera mostrarle las instalaciones de pronto a usted. Ok. Pero no pueden pasar todos por la cuestión de la seguridad, ¿verdad? Entonces, si me permiten, me voy con él, ¿verdad? Y le muestro a grandes rasgos lo que... Ok. ¿Verdad? Llévenlo. ¿Verdad? Llévenlo. ¿Verdad? Habla espacio para dejarlo también. ¿Ah? Sí, porque ya está. No, no aplica todavía. No, pero ya. Ah, ahorita que entreguemos todo. Ya va por ese camino ya. O sea, sí, si gustan, pregunten dónde se puede dejarlo, lo dejan por ahí y entregamos todo. Sí. Pero, ajá, pero que quedemos... Sí, lo podemos dejar enfrente a la oficina. Ok, entonces aquí hay que bajarlo y después vamos y lo entregamos a ellos. Vamos entonces. Ok, vamos. Dicen que aquí va a tener la puerta. Ah, ¿qué hace? Tal vez llegue usted primero acá, que yo... No, porque yo no me voy a hacer ligero. Seguramente. Ahorita ellos se encuentran viendo televisión por los sábados, por lo general se les daba un espacio de recreación. Ok. Ellos están viendo unas películas y por lo general a veces se ponen a bailar unos videos en Facebook, que de pronto te los puedo compartir en un sistema pasado. Ok, ok. Este es el área de clínico. Ok. Ahí a veces nos llegan donaciones de medicinas y todo, y falta hacer algunas reparaciones porque... Si notas el cielo, como te lo digo... Todavía se ve lo deteriorado. Sí. Hay algunos detallitos así. Sí. En general. Vamos entonces. ¿Puede entrar ella también? Sí, que pasa. Vamos. 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 Estamos. nosotros tenemos una por ahí que cuesta más a carles las cosas de la mente que cuando enferma ayeli cuando enferma con medicina tiene recuperar pero con el mental el problema cuando uno se deprimía lo que tenía que hacer era ir al encuentro de gente que está un poco más en el trabajo que se va haciendo y gracias a dios pues la providencia no nos deja ustedes como les he dicho la obra se sostiene fundamentalmente de la caridad de esas donaciones que nos llegan porque los aportes si son algunos son buenos otros son más limitados pero de igual manera aunque resultamos todos los aportes que dan algunos de los familiares de ellos no se alcanza a sostener la obra y como ustedes ven las instalaciones como hemos dicho por el tiempo el deterioro y todo eso amerita un mantenimiento pero lo que básicamente a mí en esta hora es lo que hiciera el nombre de dios poder hacer darle un un mejor mantenimiento a las instalaciones y también conseguir de ser posible unas sillas de esas reclinables para cuando ellos se sienten ustedes vieron que habían como dos no sé si las vieron no presta atención pero habían dos son duras entonces algo un poquito más cómodo cosa de que cuando lleguen y descansando pero esto que les planteo pero si yo pienso